Entonces, ¿qué les parece si vamos con nuestro primer juego de la noche? ¡Suscríbete al canal! ¡Futboliche! ¡Uuuh! Así es como lo acaban de ver ustedes, vamos con el futboliche, futboliche. No se me acerque mucho, pero les voy a contar porque tenemos nuevas reglas. Si ustedes, si quieren, se adelantan guardando sus distancias, por favor, y se ponen acá, o se ponen la careta si quieren. Ahí vamos a ver porque me dicen que se pueden poner la careta. Yo voy a ir explicando el juego. ¿De qué se trata? Normalmente no se puede tomar impulso, se pone a un paso del balón y la golpea. Vamos a ver cuánto logra votar. Vamos a ver, esperando que logre votar alguno, ¿verdad? Si no, y después le da inmediatamente con la otra pierna. Primero le da con derecha, después con izquierda, o izquierda y derecha, ya eso lo va a decir cada panelista. Esa va a ser en su primera versión. Porque en la segunda ronda les tengo una sorpresa que mejor no se las voy a decir desde ahora. Les digo después, les parece. Así que iniciamos, los que ya tienen careta, iniciamos de aquel lado. Vamos, Oli. Es su primera oportunidad. Primero con una pierna, después con la otra. Sin tomar impulso, ya lo saben. Vamos, Oli. Ahí, ahí una vez. Ok. Sin tomar impulso. Un pasito. Un pasito. A un paso. Me avisa, me avisa. Cuando se quiera. Tres, dos, uno. Vamos, démosle. Ahí. Bien, bien. En su primera intervención. Yo diría que ese sí cayó. Uno. No, 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 no. Uno cayó. Uno cayó. Tiene que caer completo. Uno cayó. Uno cayó. Tiene que tocar el piso. Tiene que tocar el piso. Tiene que tocar el piso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se lo están poniendo? No cayó. Para mí cayó. Para mí cayó. Ya el boliche está como estaba. Eso. Bien, Solís. Ya me van a averiguar. Esa es la primera opción. Para mí caía. Para mí no. Estoy diciendo que hasta que toque el piso. Vamos a ver si tenemos repetición allá. No, ya Solís. Ah, ya no. Ya. Ya está bien así. Está bien. Está con toda la pata así. Ok. Viene Maynor. Viene Maynor. Maynor tiene que cuidarlo mucho. Todavía me están averiguando si la primera vale. Para mí sí vale porque está caído. No, no, no. Tiene que caer completo. Ok, ok. Que Alonso está caído. Aquí me lo están diciendo. Aquí me lo están diciendo. Vamos. Eso, eso, eso. ¿Qué crees yo? Esa es un paso distante. Ah, perdón, perdón. Ah, vamos a pasar. No, no se ha pasado. No, 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 no. Oye, ni a ti. Qué bueno. No se quería apagar, Alonso. Ahora con la otra pierna, ¿verdad? Alonso, decíle dónde es. Ey, ey, la distancia. Ey, ey, ey. Distancia, distancia. Solo un paso, solo un paso. Ah, la puña, pero si llevo tres, yo solo tiro. Lo puede ser. Zurda de oro. Zurda de oro. Ni la de Solís. Increíble. No, no, qué increíble, ¿ah? Eso no le vuelvo a seguir. Vamos, Dani. Viene Daniel, man. Excelente. Vamos, Daniel. El 4 de ahí. Tres pasos es. El 4 de golfito. El 4 de golfito. No, no, este es el 4 del Carmen. El Carmen. Lo que Cañón no pudo ver. O sea, no piense cómo imagina. La distancia, ¿qué? Giovanni. Cuando se quiera. Cuando se quiera. Oh, bien, Dani, bien. El 4 del Carmen. Lo que Cañón no pudo ver. Que pa' descanse, Cañoncito. Que pa' descanse se perdió. Lo que se perdió, Cañoncito. No, no, con la derecha tampoco, Dani. No, tampoco. Con la derecha tampoco, pero démosle, démosle. Buena, Dani. Bien. Bien, Dani. Bien, bien, bien. Se va con... Y absolutamente ímpico. Dani. Ya. Vamos. Ahora sí es el turno, Daniel Vargas. Vamos, Daniel. Ahora yo lo voy mexicano. Memo, pero ¿qué? Le ves pinta, Dani? Ey, 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 ey. Son piernas. No les haga caso. Ey, vean lo que está haciendo. Respondele, cuando se quiera. No. No. Cero con todo. Bonito, bonito intento. Bonito intento. Está bonito. Sigue así, nunca cambie. Sigue así. Pesas, pesas. Pesas. Ahora con la derecha. Ey, ey, ey. ¿A dónde va? Un paso. ¿A dónde va? No haga rezo, ah. Ok. Y claro que le damos gracias a Juegos y Gantes de Costa Rica. Ya sabes, para cualquier actividad que usted tenga, solo uno. Uno, uno. Para cualquier actividad que usted tenga. Lo dice dos y Maynor hizo tres, ¿verdad? Bonito Burbuja se puede llamar a Juegos y Gantes de Costa Rica. Tienen esos y muchísimos juegos más. Ey, ey, ey. Bonito Burbuja, obviamente, con todos los requisitos sanitarios que esto conlleva. Ey, el impulso. Ey, los pasos. Mucha distancia. El paso que. Máquina, vámonos. Ahí estamos bien. Bien, ahí estamos bien, Máquina. Bien, bien, tira la máquina en su primer intento. Qué suerte. Nada de nada. Y esa era la zurda. Esa era la zurda. Ahora vienen con la derecha. Ey, la máquina. ¿A un paso, un paso, Máquina? Máquina, tiene que darle más duro, Máquina. Y con la derecha logró votar dos. Dos. Bien, bien, Capi. Dos. ¿Ya pasaron? Bien, mal Chama. Ahí está la Chama, falta la Chama. Que viene siendo me de caras, como de... Yo puedo darle desde aquí. Bueno, Chama. Chama se puede darle desde aquí. Claro, buena gente que soy como usted. Bien, Chavita. Vamos, Chavita. ¿Cómo te enseñamos, Chavita? Agarra buenos. Agarre, dele, dele, dele. Bien, Chama. Dale un poquito más, Chavita. Dale un poquito más. ¿Más duro? Izquierda. Un poquito más cerca. Un poquito más cerca, Máquina. Con la otra. Un poquito más cerca, Máquina. Un poquito más cerca, Máquina. Un poquito más cerca, Máquina. Ven, ven. Dele, dele, cuando quiera. Bien, Chama. Bien, Chama. Son tres. Son tres. Son tres. Empatando. El que más lleva, creo que lleva tija. Tiene sólido. Y eso que le dijo a la zurda. Eso. Fue Mainetor. Ya sabe que era suya. Mano lleva tres. Así es. Yo llevo dos, la Chama lleva tres, y Pablo Gavas lleva dos, lleva uno el señor. Le funcionaron mejor los consejos de Gavas a la Chama que al mismo Gavas. Sí. Aquí estoy. Solo aporte, solo cuadro. Una cámara para mí. No. Se lleva cuatro. 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 Qué bueno. Cuatro. 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 Cuatro abajo. Ese es el mejor juego que le sale a Fofi. Ok, ok. Ahí está. Sí, cierto. Sí, cierto. Fofi. Es eso. Claro, es que yo creo que le dio a los escarpines que antes. De los 30 huecos, eso es el de nuevo. Ahí, no, no. Los ponen de pie. Es el 9 de Turrialba. Es el 9 de Turrialba. ¿Quién es? ¿Quién me lo va a levantar? Nosotros los ponían de pie todos. A los otros los ponían de pie todos. A los otros los ponían de pie todos. ¿Cómo vemos? ¿Vale vuelta? ¿Cómo? Todos se ponían de pie. No recuerdo eso yo. Todos se ponían de pie. Vamos, gringo. Vamos, gringo. Vamos, gringo. Bien, Magnetor. Ok, vamos. A todos los demás se les puso de pie los bolos. Perfecto, viene, segundo. Vamos, contaja con el escarpín de duende. Muy bien. Cinco. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se defendió. Profe. Profe, prove. Fue un porfiado. Fue un porfiado, deño. Ese no cayó. No cayó. Ese no cayó. Ese no cayó. Ahora qué. Ok. Esa es la primera ronda. Ahora viene la segunda ronda. A ver lo que va a suceder. Damas y caballeros. Lo van a hacer con los ojos vendados. Con los ojos vendados. Y solo una oportunidad van a tener, ¿de acuerdo? Oye, qué guapo que se ve solíces así, ¿verdad? Así le lo hace. Dele vuelta, dele vuelta. No, no, no le vamos a dar vuelta hoy. Nada más se la vamos a poner aquí. Aquí se me está puesto, pero... ¿Pero ese quién es? ¿El volante de Surinán? Aquí, aquí está. Ahí se lo voy a poner. Perfecto. Ahora sí, tú. El volante de Surinán. Perfecto, así es. ¿Usted me la movió? Es que más, me la movió. ¡Ey! Se cuadra, Soli, se cuadra. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ey! 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 Un momento, yo quiero acercarme un momentito. Usted para atrás, usted para atrás, usted para atrás, usted para atrás, Soli. Se la voy a dar. A ver, ¿la bola dónde está? ¿Aquí está la pelota? Ok, aquí está la pelota, se la voy a dar. La pelota. Se la voy a dar, se la voy a dar. Ok, cuádrese. La voy a dar así. ¿Quién tiene su forma de darle? No la puedo agarrar. Ok, tiene que soltarla. Tiene que soltarle esa mano. Voy, voy, detrás. ¡Suerte, cañón! ¡Uy! ¡Cinco! ¡Bien, Soli! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente manera! ¡Botaste cinco! Pero no tocó ni una, ni una. ¡Ah, que sigue, sigue, Maynor! ¡Sigue, Maynor! ¡Maynor, ahí! ¡Maynor, si no confío, por favor! ¡Este! ¡Ya, Soli, se oye! ¡Para darle la pelota! ¡Puede su distancia! ¡A Maynor, por favor! ¡La amarraron bien! ¡Venga, cuidado! ¡No voy a pegar la burla! ¡Ahí la tiene, ahí la tiene! ¡Maynor! ¡Está despeinado! ¡Está despeinado! ¡Está despeinado! ¡Lisa para atrás, sí! ¡Ya la he seguido despeinado! ¡Es suya, Maynor, es suya! ¡Ahí! ¡Maynor! ¡Peinele el copete! ¡Ah! ¡Para con ese pelo! ¡No! ¡Ya, Maynor! ¡Peinele el copete! ¡Peinele el copete! ¡Se le cayó el copete completamente! ¡Eh! ¡Se le movió, se le movió un poquito! ¡Se le movió, se le movió! ¡Eh, eh, eh! ¡Es la segunda! ¡Ya es la segunda vez! ¡Ey, está viendo! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Él está viendo! ¡Él está viendo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No que subiera viendo! ¡No, no, no, no! ¡Está viendo, pero está bien perdido! ¿Quién es el que sigue? ¡Oh! ¡Daniel! ¡Sigue Dani, vamos! ¡Nadie, ni siquiera le ha tocado! ¡Ni siquiera le ha tocado! ¡A ver! ¡Amarren bien a Danielito! ¡Amarren bien a Dani! ¡Ay, ¿qué está haciéndose aquí? ¡Vaya para allá! ¡Es para medirlas! ¡Es para medirlas! ¡Vaya para allá! ¿Qué va a medir? ¡Ya, Mayno! ¡Ya! ¡Le están lesionando! ¡Han lesionado en ese momento! ¡A Daniel sin haber empezado! ¡Daniel! ¡Me están abusando de vos! ¡No sé! ¡Le voy a llevar hasta donde está el balón! ¡Toca el balón! ¡Camíne hacia adelante! ¡Camíne hacia adelante! ¡No! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Una pruebita! ¡Haga la prueba! ¡Para ver si está bien! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Se cuadra! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí le va a llevar! ¡Suéltelo! 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 ¡Ahora sí! ¡Le va bien duro! ¡Dele! 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 ¡Dale! ¡Qué fue ese pifo! ¡Dale otra vez! ¡Dale! ¡Dale otra vez! ¡Cómo lo voy a hacer yo! ¡Yo estoy del otro lado! ¡Nadie se acerque! ¡Maino! ¡Ya no venga más aquí! ¡Ya no venga más! ¡Ve dónde estoy! ¡Dele! ¡Ey! ¡Está bien eso! ¡Dale! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está. Está viendo. Vamos, viene. Viene, está ahí, la tiene, es suya, sí. Nadie se la va a quitar, le da duro. ¡Ay, cuidado! Ahí está, viene. Excelente, directamente a Sol. ¡Buena, portero! Otra vez se lo sonaron doblemente. Vamos, sigue Churro. Sigue Chef. ¿Qué sigue? Ah, son muy suces. Sigue Barguitas. Magnito le pegó el... Viene, careta, se la quitan. Ahí le colocamos. Está viendo, está viendo. Vea, si eso es protección, aparte del pañuelo, careta. Vea, estaba viendo, le señaló. Ok, ¿qué está viendo? A ver, donde está el balón, agarrémoslo, agarrémoslo. Ahí está. Ok, busquémoslo, busquémoslo. Esta vez se tiene que encontrarlo. A ver, encuentra el balón. Encuéntralo, encuentralo. Oye, Giovanni, nadie le ha logrado 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiene que pegarle, tiene que pegarle. Atrás, por favor. Tiene que, eh, atrás, atrás, vuelvo así. Atrás, porque, eh. ¡Esa! Bien, 5. Por lo menos nos tocó. Ya nos tocó, sí. No me dijeron, no me dijeron, no me dijeron. Qué lástima. Esa patadita que le diste, ¿qué querías? Y se vuelve todo a buscar. No voté ninguno. No, ninguno. ¿Quién sigue? Giovanni, Giovanni. Indica por acá. Le vamos a dar un punto al chef, porque las tocó por lo menos. Y los demás nos tocaban al... No, no, no. Tiene que botar la memo, deja inventar. Un puntico, la producción dice. Encuéntralo. Hacé la mano, otro día. Dejéme caliente, fría, fría, fría. Fría, fría, fría. Caliente, caliente, caliente. ¡Qué malos! ¿Dónde estás? Fría, 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 fría. Fría, fría, fría. Siga mi voz. Fría, fría, fría. Máginal para atrás. Izquierda, izquierda, adelante. Cuatro pasos adelante. Ahí la lleva. Ahora la izquierda. Ahora la izquierda. Izquierda, izquierda. Un paso adelante. Sí, ya vaya. Un paso adelante. Izquierda, izquierda. 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 ¡Ve! ¡Ve! Ahí está directo con los... Sí, ahí está directo. ¿Qué está haciendo aquí? No, la estoy guiando. Vaya para atrás, no tiene que guiarla desde aquí. Ella la escucha desde allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ey, vea dónde? ¡Fuego con Solís! ¡Caro, juega con... ¡Uno, tiene que darle! ¡Se puede, caro! ¡Bien Chama! ¡Bien Chama! ¡Bien Chama! Y votó otro más Chama, ¿verdad? ¡Ay, voté uno! Sí, voté uno. Gracias, Rafael. Yo creo que la única, si no me equivoco, que con los ojos vendados logró votar un colo. ¿Para que vea? Ah, o faltas vos. ¿Quién falta? Ay, mirá, mirá, que está la máquina. ¡Ey, no, no! 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 Y él se coloque, ok, de... ¡Ey, no, que está viendo, está viendo completamente! ¡Vigile, vigile, vigile el vendaje! ¡Está viendo ese vendaje que va! Ok, por favor, respete, está más falso. Es la máquina, máquina, yo estoy pidiendo respeto por vos. ¡Ey, es minor, comce! ¡Mano, para atrás, por favor! ¡Ey, cuida lo dejaste, Capi! ¡Vamos, para, lo que fue! ¡Eso! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡No, no cayó! ¡No, no cayó! ¡Yo no! ¡Para mí se está muy caos! ¡Venga, no es un bolo, Giovanni! ¿Son dos qué? ¡No, no, no cayó! ¡Cero, cero! ¿Quién falta? ¡Vamos, Chulo! Dice producción que un punto porque las tocó. Bueno, yo hice cuatro, así que estoy peleando por ese primer lugar. Se cubre, Fofi, se cuadra, no quiere careta, sí busca. ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale tranquilo! ¡Dale tranquilo, Fofi! ¡Ahí va! ¿Por qué piensa? ¡Para dónde va! ¡Para dónde va! ¡Para la derecha, Fofi! ¡A la derecha, la derecha! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ayúdeme! ¡Ya mucho, ya mucho, mucho! ¡Ayúdeme! ¡Ya, ya, ya! ¡Pónganla ahí, Fofi! ¡Pónganla ya! ¡Si ya, Soli! ¡Para atrás, Soli! ¡Jamás! ¡Jamás le haría una... ¡Para atrás, Soli! ¡No, por eso! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡No, ve! ¡Es lo que usted dice! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Nadie se la va! ¡Para allá está la bola! ¡Ahí está! ¡Dele para donde se quiera! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Es lo, Fofi! ¡Uy, se le levantó! ¡Qué pelé, Fofi! ¡Se le levantó! ¡Un bolo! ¡Un bolo, un bolo! ¡Así es, así es! ¡Qué falta! Bueno, aquí ya... ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tenemos un ganador! ¡El ganador es! ¡Increíble! ¡El ganador es! ¡El ganador es! ¡Díganmelo usted, menito! ¡Es Popo! ¡Con seis puntas! ¡Con lo mejor, por favor! ¡Ay, que se vea el mismo el sabor y la música! Saludos a toda la gente allá en Santa Rosa de Turrialba. Saludos a mi abuelita, a mi abuelita Teresa, que hoy está cumpliendo años. Así que un fuerte abrazo para ella en la Margot. Que la pase muy bien. Me voy a dejar el pañuelo aquí. Me lo dejo, me lo dejo. Así es, así es, así es. El pañuelo es un regalo tuyo, bien merecido.